Bueno, sí, justamente haciendo un balance de las obras más significativas respecto a lo que es infraestructura, estamos hoy con el tema de la obra de gas, que estamos trabajando sobre avenida Carlos S. Ide, ya prácticamente, ya está prácticamente completa la avenida, que se trabajó desde Clodomiro Torres y termina la obra sobre la avenida en la plaza. Desde la plaza dobla por la grita de San Martín y va hasta el hospital, y después va un tramo desde la terminal, cuando la gente se ubique, hasta la canchita de atletismo actual, digamos, llega hasta esa esquina. Eso es toda la parte de infraestructura de gas, que es el convenio que tenemos hecho gracias a la provincia y Ecogas, que son los que financian esa obra, los que ponen la plata, de hecho. Y son 4.500 metros y ya debemos estar en una ejecución aproximadamente del 50% de la ejecución de obra. Hoy se viene haciendo todo lo que es cañería y está faltando concretar de esa obra, de la parte donde ya ha pasado, son los servicios, que es la parte donde se mete el caño hacia adentro del lote de la vivienda. Juan Pablo, permíteme hablar sobre esta cuestión. De alguna manera se puede decir que tanto la provincia como Ecogas ha cumplido con los términos y los tiempos que ya se habían pactado, porque ya vemos que van bastante adelantados. Sí, 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 han cumplido en 100%, por lo menos es una obra que ha sido muy ágil, o sea, desde la licitación, desde el convenio y el comienzo de obra y los plazos que ellos tienen establecidos, que es una obra de 4 meses, de estos 4.500 metros, la verdad que vienen a muy buen régimen de laburo, así que van a cumplir con los términos acordados, así que seguramente para lo que es principio del año que viene, seguramente ya estos 4.000 metros van a tener disponibilidad de servicio de gas, siempre estamos supeditados y dependiendo de que Ecogas dé el servicio, pero la obra ya va a estar obviamente para ser usada a fin de año. De acuerdo al relevamiento que han hecho ustedes, seguramente donde vienen los caños de estos 4.500 metros, ¿están las cabinas y las casillas correspondientes que han solicitado? Bueno, ese es un punto donde quería llegar, que por eso te lo venía desmembrando la obra entre la cañería y el servicio, que está dentro de la misma obra, pero está dividida en dos partes la obra, es muy importante que a la hora que la empresa empiece a hacer el servicio, aquellas personas que quieran tener gas y conectarse efectivamente, tengan su gabinete de gas ya instalado. Nosotros, ¿qué es lo que sugerimos? Que vean a un gasista matriculado, que son prácticamente, casi todos los plomeros de Maquina son gasistas matriculados, han hecho el curso en su momento, los van a poder asesorar de forma correcta, o un profesional, puede ser un arquitecto, un maestro mayor de obra, que sepa un idóneo sobre el tema, que coloquen de forma correcta el gabinete, porque no se pone de cualquier manera ni de cualquier lado, tiene que ir colocado de forma específica. Y bueno, eso es importante, que pongan el gabinete para que les hagan el servicio. Si el gabinete no está puesto en esta ejecución, en este momento de la obra, no le van a dejar puesto el servicio, lo van a tener que solicitar a futuro, y lo van a tener que hacer ante COGAS, y bueno, y va a tener un costo extra. Ahora ya está incluido dentro del costo de la obra. El tema es que ahora, los que tienen el gabinete puesto, le van a dejar el cañito adentro de la casa, dentro del gabinete, y los gabinetes que no estén, no. Pasan, se tapa la vereda, se termina la obra y se finaliza. O sea, lo van a tener que pedir a posterior. ¿Es mucho el faltante de gabinetes? Sí, sí. De cuando arrancó la obra no había ninguno, de hecho. O sea, y por ahí de los pocos que había, no cumplían con la reglamentación, porque no estaban homologados por el ENARGAS, y algunos estaban mal colocados. Uno tenía una columna adelante, otro tenía un portón cerca, una entrada vehicular cerca. Entonces, bueno, hay que asesorarse bien a la hora de colocar el gabinete, porque no va en cualquier lado. Y bueno, y ahora sí los vecinos han empezado a colocar gabinetes, y bueno, yo creo que los están viniendo, es muy importante que los tengan colocados antes que se vaya a la empresa, o por lo menos que se concrete esa etapa, para que les puedan hacer los servicios junto con esta obra, y no tengan que después incurrir un gasto extra a la hora de querer conectarse. ¿Falta de interés del vecino será? No, no sé si es interés o por ahí desinformación, o vaya a saber por qué, pero por ahí es difícil que los vecinos estén todos a tono con lo que pasa con la infraestructura en sí. Nosotros, bueno, es bueno que ustedes nos presten sus medios para poder comunicar, y lo hacemos extensivo a la gente, ¿no? Pongan el gabinete antes que finalice la etapa del gas, para que ya no tengan que incurrir a nuevos gastos. Son 4.500 metros, esto finalizaría seguramente a fin de año. ¿Cuándo se comenzaría y por qué parte la segunda parte, digamos? Bueno, nosotros hoy por el Ejecutivo está trabajando justamente en la próxima etapa de gas, estamos previendo unos 20.000 metros aproximadamente, y bueno, los actores de intervenir estarían, no está 100% cerrado, pero estaríamos ubicándonos en el sector centro de la localidad y en el sector del barrio Rafucho. No te voy a especificar calle por calle, pero serían los dos sectores donde atacaríamos la primera, la siguiente etapa, que son unos 20.000 metros. De todas maneras, hay que terminar de cerrar presupuestos, números, definir bien los últimos metros para ajustar la obra, pero sí ya se está trabajando en eso, y no sé, por decirte, de acá un par de meses ya vamos a tener ya el proyecto terminado, presentado ante la provincia, porque esta nueva etapa va a venir con un financiamiento de la provincia, otra parte puede que la tengamos que hacer por administración, pero en gran medida va a venir financiada por parte de la provincia. Pero bueno, los detalles finitos se los vamos a comentar cuando esté todo ya cerrado el proyecto en general.